Hello, hello, what are you up to? ¿Cómo están? Ok, chicos, bueno, el día de hoy no nos vamos a poder ver pues debido a una reunión que hay en séptimo grado y bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan de la actividad que les dije sobre cuál es una persona importante para ti, ya sea un miembro de tu familia o tu mejor amigo, para describir su personalidad, utilizando pues adjetivos, la mayor cantidad de adjetivos de personalidad posible? Bueno, he decidido que hagamos un video, ¿ok? La idea inicial era compartirlo por Zoom, pero yo sé que en algunos casos a veces nos da pena de pronto hablar por Zoom entonces decidí que mejor lo hiciéramos a través de un video para que solamente yo lo pueda ver, ¿ok? ¿Cómo vamos a trabajar ese video? Ya lo voy a explicar a continuación Vas a colocar, primero hay que aclarar que este short video, o sea, es un video corto, yo lo practiqué, no te demoras ni 30 segundos haciéndolo, de todos modos, máximo un minuto, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer el video? Aquí te dejo los tips para hacer el video Comienzas diciendo, hello, my name is... Y dices tu nombre, ¿cierto? I'm going to talk, yo voy a hablar sobre... Y entonces aquí decimos el nombre de la persona, ¿sí? Pepito, Juanita, Marta, quien sea He or she, recuerden que he es si estoy hablando de un hombre y she si estoy hablando de una mujer Is my, es me, entonces aquí puedes decir pues el parentesco que tienes Mother, father, sister, brother, friend Yes, best friend, mejor amigo O for example, classmate que significa compañero de clase Classmate, ¿sí? Cualquiera que vaya aquí Luego dices He or she, depende Is Y das dos adjetivos positivos sobre esa persona, ¿sí? Dos adjetivos de su personalidad que tú consideras que son positivos Si tú quieres de pronto Resaltar Algunos de esos adjetivos Puedes utilizar very o extremely ¿Sí? Si por ejemplo la persona Tú quieres decir que la persona es friendly, amigable Pero tú quieres decir que es muy amigable Puedes decir very friendly O puedes decir extremely friendly ¿Sí? Extremadamente amigable ¿Sí? Un ejemplo Puedes utilizar eso And He or she, depende Si es él o ella He's good at Es buena en Entonces aquí Vamos a colocar la acción En que esa persona es buena ¿Sí? Si por ejemplo es buena pintando Tú dices She's good at painting Ella es buena pintando O por ejemplo He's good at Playing soccer Él es bueno jugando fútbol ¿Ok? Recuerden que el verbo Que tú coloques aquí Tiene que ir acompañado del ING Playing, painting, cooking, reading ¿Sí? Cualquiera de esos Recuerden que va acompañado del ING But Pero Vamos a decir algo De pronto que no es muy bueno Dentro de su personalidad Todos Maddie es perfecto Todos tenemos defectos ¿Cierto? Entonces Vamos a decir algo Y vamos a decir a little O sea un poco ¿Sí? Y algo negativo de esa persona Por ejemplo lazy El libro lazy Un poquito floja El libro Impaciente Un poquito impaciente ¿Sí? Cualquier adjetivo de pronto De los negativos Que hemos aprendido Y por último Te despide Thank you for your attention Bye bye Es muy sencillo Les voy a dar un ejemplo conmigo ¿Ok? Voy a hacerlo yo Para que les sirva de ejemplo Hello My name is Joel I am going to talk about Jacqueline She is my mother She is very friendly And extremely passionate Yeah She is good at cooking Delicious Delicious food But She is a little She is a little Bad tempered Yes A little Ok Thank you for your attention Bye bye ¿Si vieron? Es muy sencillo No se gasta ni un minuto allí Unos 30 segundos Cuando mucho Entonces al finalizar Ese video me lo vas a mandar ¿Si? Por Whatsapp La idea es que hagas ese video Hoy en la clase En el horario Pues que teníamos Para el día de hoy Pero si de pronto Tuviste problemas con el internet O de pronto Tienes alguna dificultad O tienes algún trabajo allí pendiente Y pues tuviste que ocuparte en ello Te voy a dar hasta el domingo 2 de agosto Para que me lo envíes por Whatsapp ¿Si? Ya ustedes tienen mi número Cuando Si lo perdieron o algo Se lo pueden pedir a la profe Rosalba Y ella se lo dará ¿Ok? Listo Eso ha sido todo chicos Espero verlo la próxima vez ¿Ok? See you the next time Bye bye